En el video pasado hablamos sobre los inicios de la carrera de Christina, su complicada vida familiar, su niñez, la constante comparación con Britney Spears y su ascenso a la fama y al éxito, gracias a su increíble voz, su talento y su carácter, que le permitió defender lo que quería y lograr liberarse de un manager controlador y explotador, para así tener la libertad creativa con la que tanto soñaba. Si no lo viste, te recomiendo que empieces por ese video dándole click aquí arriba. Al tener esta nueva libertad, Christina floreció. Y entonces, fue en octubre del 2002 cuando por fin Christina terminó su álbum después de trabajar en él un año y medio. Este álbum se llamó Stripped y fue el álbum para mí más icónico de Christina Aguilera. O sea, hay un antes y un después muy grande después de ese álbum. Fue el resultado de una búsqueda de sonido e imagen muy profunda para Christina, que en ese momento tenía solo 21 años. Si ustedes se ponen a ver las edades que tenían Britney y Christina y muchos artistas de aquella época cuando hicieron cosas se veían muy grandes. O sea, uno ve a chicas como Ariana Grande, que bueno, ella es una excepción porque se ve muy chiquita. Pero yo siento que las estrellas de esta época no se ven tan adultas. Siento que se ven como más jóvenes. No sé, ¿qué opinan ustedes? Yo juraría, si lo veo ahora, que Christina era mucho mayor en esa época. Quizás es porque uno era adolescente y las veía muy grandes. Eran más grandes que uno, entonces uno las veía como, wow, uno es chiquito y ellos son grandes. Lo cierto es que mientras la cantante estaba mucho más conforme con este disco que con los anteriores, la crítica se encargó de decir cualquier cosa. Su single más exitoso fue el polémico Dirty, que tenía un videoclip que hoy en día sería uno más entre tantos otros, pero que en aquel momento causó polémica. Desde los medios dijeron de todo, que lo que estaba haciendo no era música, que parecía una p*** y cosas por el estilo. Pero el video era eso, al igual que su nombre, en traducción, sucio, pues ella estaba sucia, mojada, sudada. No estaba hecho para que fuera bonito, estaba hecho para ser sexy, con un aire al club de la pelea. La canción funcionó, pero el video, el video no gustó mucho en los Estados Unidos, en donde la gente era muy moralista. Pero a pesar de no funcionar allá, funcionó aquí y en todos los otros lugares del mundo. Y de hecho se burlaron de ese video en Saturday Night Live, con Sarah Michelle Gellar haciendo el papel de Christina y ridiculizándola. Pero al fin de cuentas, el público es el que manda. De hecho se empezó a vender tan bien que temas como Beautiful, con el tiempo, se convirtieron en himnos. Christina con 22 años se había alejado del Bubble Pop, y al álbum le costó posicionarse con el fracaso de Dirty, pero al final lo logró. Y yo creo que hoy en día es el disco más importante de Christina Aguilera. ¿Ustedes qué opinan? ¿O cuál les parece que es mejor? ¿Cuál es su favorito? Déjenmelo en los comentarios. Aquí es donde nació el famoso apodo Xtina, que de hecho es su usuario de Instagram y lo sigue usando hoy en día porque es absolutamente icónico. Recordemos que Strip tenía una impronta mucho más atrevida y transgresora a la de sus trabajos anteriores, y también que la de los trabajos de varias artistas que estaban ahí con ella en la misma época. Uno podría pensar que la X es por transgresión, porque se asocia con films para adultos y contenido para adultos, o quizás por lo tachado, por lo prohibido, por mil cosas. Pero la realidad es que la X en Christina no tiene tanta profundidad. Miren más bien por qué fue, y se van a reír porque nunca se lo van a esperar. La Xtina en realidad fue un nombre dado a mí por el hombre que me ha firmado, el señor Ron Fair. Él me dio ese nombre, y yo decía, Xtina, y él decía, sí, sabes, como Xmas, Xtina, y yo decía, no me había pensado en eso. Y así lo adapté a mi registro de striped. Lo tomé como este nombre, que me dejé a todos saber sobre, y luego se asocia. Así que bueno, muchachos, sí, Xtina es como Christmas, o sea, es como Navidad. Me dije que no se lo iban a esperar. O sea, más como para no escribir un nombre tan largo. De alguna manera, Cristina estaba tratando de romper con esa imagen de niña buena y de virginidad que querían construir con ella, y con eso dejaba claro que ella era otra cosa, y que todo el cuento de niña buena se lo podían guardar para Britney. De todas maneras, llegó un poco tarde, porque esta fue la época en donde Britney también se puso como más y más sexy, así que estaban las dos ahí. Cristina iba un poco más allá, pero Britney estaba bastante sexy también. Durante toda esta polémica de opiniones, fue que lanzó su gira con Justin Timberlake. Esta participación entre ellos dos no era solamente un trabajo de viejos conocidos, sino que se trataba de algo más. Aquí la cosa se empieza a poner complicada. Recordemos que hace un tiempito corto, Justin y Britney habían terminado y había sido una batalla mediática. Así que eso no hizo más nada que echarle leña al fuego. Por supuesto, la rivalidad entre Cristina Aguilera y Britney Spears quedaría al descubierto luego de la ceremonia de los MTV Music Awards del 2003, en donde tuvo lugar aquella recordada presentación de las dos jóvenes caminando junto a Madonna. Luego de aquella polémica gira con el ex de su eterna rival, Cristina empezó una gira sola. Tuvo numerosas presentaciones en Europa y también en países un poco más lejanos como Japón y Australia. Aunque lamentablemente para sus fans de América Latina, pues no vino. ¿Qué les puedo decir? Por supuesto, en esta nueva etapa, en la carrera de Cristina, tuvo roces con celebridades. Uno de los roces más famosos que tuvo fue con Eminem a principios del 2000, porque Eminem se burló de ella en la canción de Real Slim Shady. Ahí básicamente decía que Cristina era una cualquiera por haber tenido relaciones supuestamente con Carson Daly y con Fred Durst. Y se la representaba tristemente como una muñeca inflable por la cual los dos tipos se peleaban. Nada misógino. Cero. La respuesta de Cristina vino en uno de sus mejores temas del álbum Strip llamado Can't Hold Us Down, que se convirtió en una bandera del feminismo de esa época porque hablaba del empoderamiento femenino y del doble estándar que hay entre hombres y mujeres. Que obviamente todavía se maneja. Para Cristina siempre fue muy importante hablar del empoderamiento femenino, de la fuerza de la mujer, a pesar de haber tenido varios momentos muy marcados machistas en contra de Britney. Que ahí es cuando uno ve y se da cuenta de que el machismo está internalizado y que uno está constantemente aprendiendo y evolucionando para terminar de erradicarlo de su interior. Por eso no hay que atacar a la gente cuando se equivoca, sino enseñarle. Porque la deconstrucción se hace poco a poco y cosas que quizás estaban bien en esa época hoy en día ya sabemos que están mal. Y si no lo sabes todavía, pues es probable que alguien te lo diga. La rivalidad entre Eminem y Cristina tuvo un momento muy peculiar porque después de usar en sus presentaciones una franela, remera, playera, como le quieras llamar, que decía Cristina Sucks recibió uno de sus premios en TV Music Awards de la mano de Cristina Aguilera. Esto puede ser el momento más incómodo de un recibimiento de premios en la vida. de hecho, la misma Cristina Aguilera contó que detrás de bambalinas lo enfrentó por todas las cosas que él estaba diciendo sobre ella. Muy bien, así se hace. Y ella dijo que Eminem se disculpó y que incluso le invitó a la premiere de 8 Miles, la película donde él es protagonista, que había hecho por aquel entonces. Ahí se dan cuenta cómo son los haters. Hablan mucho por detrás, hablan mucho desde el internet, pero decirte las cosas a la cara jamás. No, ¿para qué? Para la misma época Cristina tuvo un conflicto con Pink. Es increíble porque hay gente que ama mucho a Britney y que habla muy bien de Britney como Pink y que odia mucho a Cristina Aguilera. Yo no sé, tienen una personalidad muy diferente, eso sí. Pink era otra de las cantantes del momento que estaban en la cima. Recordemos que ambas artistas habían trabajado juntas en canciones como Lady Marmalade que formó parte de la banda sonora de Moulin Rouge, aquella película tan famosa con Ewan McGregor y Nicole Kidman. Pues bien, parece que Pink y Cristina Aguilera tuvieron ciertos roces por las partes en las que les tocaba interpretar a cada una en aquella canción. Eso dejó un poco de resentimiento aún después de haber ganado un Grammy por la canción. Y de ahí en adelante Pink aprovecharía cada ocasión que tuviera para tirarle a Cristina Aguilera cada vez que hablaran de ella. Pero durante años. Cristina vs. Kelly Osbourne No sé bien por qué comenzó el conflicto entre Cristina y Kelly, la hija de Ozzy Osbourne, yo me imagino que todos saben quién es, la chica de Fashion Police, fue cantante también, tuvo su momento estrella pop. Y lo cierto es que desde aquella gala de los MTV del 2003 las cosas no andan nada bien entre ellas hasta el día de hoy. En aquella oportunidad comenzaron con un enfrentamiento para nada amable en el que se dijeron cosas horribles sobre su apariencia física. Primero Cristina dijo que Kelly parecía que estaba vestida como para la noche de brujas. Y luego Kelly dijo que Cristina parecía una vaca de lo gorda que estaba y que ya que ella la había llamado gorda pues que se la aguantara. Y yo me acuerdo de esto porque lo vi pasó en Fashion Police. Y en fin, son enemigas por siempre porque nunca se arreglaron. Más allá de los conflictos, Cristina siguió con su vida y fue a fines del 2003 cuando comenzó a salir con Jordan Bretman, el productor discográfico que se convertiría en su primera pareja oficial. Con este señor encontraría el amor verdadero por primera vez y las cosas irían bien tan bien que en el 2005 terminarían casados y felices. Sí, él es mi rock, 100%. Cuando lo conocí, no sabía quién realmente estaba alrededor de mí por las razones y por las razones llegué a un punto donde todo es un poco caótico alrededor de mí y en mi cabeza. Y entonces él era esa una cosa sólida en el centro que parecía llevar todo a enfocarse y alinearse para mí y me trajo paz y honestidad. Era una persona muy genuina y eso significaba más que cualquier cosa en el mundo. Un álbum que mezclaría el soul con el jazz y el pop moderno. Además, subía la apuesta porque se trataba de un disco doble. En este trabajo su imagen cambiaría radicalmente porque se alejaba de la rebeldía que le había gustado mostrar anteriormente y se acercaba más al glamour de las estrellas del viejo Hollywood. Esto le valió un sinfín de comparaciones con artistas como Madonna, con la mismísima Marilyn Monroe. Bueno, saben cómo es. a Back to Basics le fue súper bien. Incluso se mantuvo como uno de los discos más vendidos durante dos años después de su lanzamiento. De ahí salieron de ahí salieron piezas musicales que se convirtieron en éxitos en la carrera de Cristina como por ejemplo Heart que es una de mis canciones favoritas de Cristina Aguilera de todos los tiempos. O sea, cada vez que veo ese video lloro. Es increíble. Además que es para su papá. Si buscan la letra se van a dar cuenta. A mediados de aquel año Cristina participó en la ceremonia de los MTV Movie Awards e interpretó por primera vez Ain't No Other Man. Además, hacia finales del 2006 también participó en los MTV Music Awards en donde se presentó en vivo y en varias ocasiones hizo presentaciones memorables en las que cantó y dejó al público asombrados con su nueva faceta musical. Con otro disco bajo el brazo empezó una nueva gira y así fue como en el 2006 comenzó su gira mundial Back to Basics que se convirtió en la cuarta gira de Cristina Aguilera. Recorrió los Estados Unidos una vez más por supuesto Canadá e Inglaterra e hizo algunas incursiones en países como China los Emiratos Árabes Japón, Alemania Irlanda, Holanda entre otros. Antes de seguir quiero contarles que si están buscando aprender sobre marketing digital, redes sociales empezar su podcast empezar en YouTube pueden encontrar todo eso en un solo curso. Ricardo Miranda que es mi compañero en la radio un gran profesional con una larga trayectoria en medios de comunicación y experiencia incluyendo aquí en el internet ofrece todos sus conocimientos en este bootcamp en donde no solo aprenderás a utilizar herramientas digitales para poner en marcha tus proyectos sino que también aprenderás de estrategia porque es que no sirve de nada tener las herramientas si no sabes cómo usarlas. Él ha asesorado a grandes figuras como George Harris con su canal de YouTube César Miguel Rondón e incluso a mí me enseñó unas cuantas cosas que yo no sabía sobre YouTube y que las estoy aplicando en este canal. Así que si les interesa este curso les dejo todos los links abajo en la descripción del video sé que los dejo en buenas manos empieza el 13 de septiembre así que vayan a inscribirse que tienen un precio especial para la gente que se inscribe antes. En el medio de esa gira hizo un alto para participar en la ceremonia de los premios Grammys en donde hizo un cover de James Brown cantando It's a Men's 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 World y se ganó una oación del público y obviamente se llevó también un premio esa misma noche. Durante esa época empezó a tener unos cuantos roces con Mariah Carey que era uno de los ídolos de su infancia imagínense. Lo cierto es que Cristina y Mariah pasaron de tirarse flores a odiarse. Cristina le dijo a la revista People en una entrevista que se había cruzado con Mariah en una fiesta y que la había tratado súper mal que había sido grosera y dijo que quizás ese comportamiento había sido a causa del colapso mental que había tenido Mariah hace poco tiempo. Obviamente a Mariah no le gustó este comentario y su respuesta fue decir que Cristina debería dejar de ir a fiestas a las que no la invitan. Uy. Ouch. Y así fue como empezaron a odiarse. Y además de eso su amiga Paris Hilton reveló ante la prensa el embarazo de Cristina sin su permiso en una fiesta en Las Vegas en septiembre del 2007. Ante cientos de personas y cámaras filmando dijo que Cristina estaba embarazada y la felicitó lo cual fue una sorpresa tremenda para todos ya que Cristina nunca le había contado esto a nadie. Y así fue como Paris le spoileó la noticia del embarazo y probablemente haya hecho que Cristina haya perdido plata por darle la primicia a alguna revista lo más seguro. No sabemos si le invitó al Baby Shower pero si no le invitó bueno se lo tiene merecido porque ya no tiene porque está diciendo esas cosas. Si quieres saber la historia de Paris Hilton tengo dos videos de ella justo acá. Si no saben nada de Paris se van a caer para atrás. A comienzos del 2008 nació su primer hijo al que llamaron Max Lerone Bretman espero estar pronunciando estas cosas bien. La cantante publicó una entrevista al respecto y las fotos de su hijo salieron en la revista People como toda una exclusiva y por eso Cristina recibió un millón de dólares y se convirtieron en las fotos de bebés más caras pagadas en la historia o por lo menos en la historia de esa época. Así que ya sabemos por qué seguramente se molestó tanto con Paris. Ese mismo año se cumplían 10 años de la carrera musical de Cristina y RCA Records decidió homenajearla a ella y a su hijo recién nacido con un álbum recopilatorio llamado Keeps Getting Better una década de hits. El 2009 fue un año de trabajo intenso Cristina comentó en los medios que estaba trabajando en un proyecto musical que tenía una impronta diferente a lo que había hecho hasta entonces. Fiel a su estilo inquieto la cantante decidió experimentar con una fusión entre música electrónica y pop que era algo que se estaba manejando bastante en la época porque Britney andaba en las mismas e incluso con una estética que ella no había utilizado antes. El nombre de este disco fue Bionic y me imagino que ustedes lo recuerdan porque fue todo un escándalo de comparaciones con Lady Gaga. Este disco vio la luz el 8 de junio del 2010 y en él trabajaron varios artistas entre la lista de colaboradores está la ex cantante de Four Non Blondes Linda Perry Nicki Minaj y otros artistas reconocidos. La verdad es que este disco no fue demasiado exitoso sobre todo por el auge de la piratería en esa época. Pero eso no fue lo único la crítica dijo que este álbum era el más raro sus dos sencillos Not Myself Tonight y You Lost Me que You Lost Me es increíble les digo. Dan cuenta de una nueva búsqueda musical y de un intento de hacer algo distinto a lo que se venía haciendo. Se dijo incluso que era su trabajo menos original y que se había dejado influenciar demasiado por las personas invitadas a colaborar con ella en el disco. Otra polémica que traería la salida de este disco fue que varios medios insinuaron que existía una similitud demasiado llamativa entre el nuevo look de Christina Aguilera y el de Lady Gaga. Recordemos que Lady Gaga había lanzado The Fame un par de años antes y tenía cierto parecido pero de ahí a decir que Christina Aguilera se había copiado es como una diferencia muy grande. Ese mismo año se separó de su esposo y terminó con aquella relación que había comenzado en el 2005. Parece que después de un tiempo la relación entre ambos se había desgastado y si bien trataron de arreglar las cosas en más de una ocasión en el 2011 el divorcio estaba consumado. Pero a pesar de los buenos términos en los que este matrimonio había terminado los rumores no se hicieron esperar. Llenaron todos los medios de comunicación y se dijo que Christina había sido infiel en múltiples ocasiones e incluso se la acusaba de haberse acostado con otras mujeres. Lo cierto es que Jordan Bretman y Christina Aguilera tenían una relación abierta y se daban la posibilidad mutua de estar con otras personas. Eso es algo que la prensa no quiso entender por obvia conveniencia. Ella misma contó en más de una oportunidad que la relación estaba muy desgastada y si bien se seguían queriendo mucho ya no sentían el amor que habían sentido en un principio y que la convivencia se estaba haciendo cada vez más complicada y ella no quería que su hijo viera eso viniendo de Christina Aguilera que viene de un hogar violento. De cualquier manera la vida le dio otra oportunidad en el amor y esto sucedió en el 2010 cuando fue una de las protagonistas de la película Burlesque junto con Cher. En esta película conoció a Matthew Rutler el guitarrista de Nate Mote Band con quien entabló una amistad que luego se convirtió en algo más serio. Ambos empezaron a salir y al poco tiempo oficializaron su noviazgo. Quizás haya sido por cuestiones amorosas o personales pero lo cierto es que la gira Bionic quedó en suspenso. En principio la idea era retomarla en el futuro pero después no se dio y nunca se hizo. Vale decir que Burlesque fue un éxito de taquilla que recaudó 112 millones de dólares entre lo que se vendió en taquilla y lo que se vendió en DVD. La crítica fue bastante piadosa con ellas no se ensañó por el hecho de que no eran actrices sino que se enfocó mucho más en el producto final que la verdad está bastante bien. ¿A ustedes les gustó esta película? Cuéntenmelo en los comentarios porque yo solo he visto pedacitos. Al año siguiente fue un año interesante para Cristina porque entró en The Voice en donde participó como jurado desde el 2011 hasta el 2016 y allí trabajó con Adam Levine Blake Shelton y colaboró con Adam en Moves Like Jager que sonó por todos lados y que ya tiene 10 años ¿ok? 10 Dios mío estamos viejos y en el 2012 sacó su disco Lotus que hace referencia a la flor de Loto recordemos que Cristina estaba pasando por muchas cosas nuevas se había separado recientemente había sido mamá había actuado estaba pasando por muchos cambios y eso necesitaba ser expresado en alguna parte el álbum contó con varias presentaciones televisivas en The Voice en donde Cristina cantó acompañada de sus compañeros de jurado y también participó en los American Music Awards del 2012 en donde también interpretó sencillos de los más populares de su disco al mismo tiempo seguía participando en colaboraciones conjuntas con otros artistas en Feel This Moment con Pitbull que fue uno de los hits del verano y colaboró con personas como Tony Bennett en temas como Stepping Out With Me e hizo muchas otras colaboraciones con otros artistas que fueron un hit más grande que el otro aunque el nuevo disco no representó giras mundiales ni presentaciones en vivo como tenía acostumbrado su público ella tenía otros proyectos pendientes antes de volver a presentarse este proyecto es medio raro el año 2013 la encontró participando en una nueva banda sonora esta vez incursionó en el mercado mexicano junto a una novela una telenovela La Tempestad en esta oportunidad se animó a hacer una versión de Tengo Ganas de Ti y la hizo junto al cantante Alejandro Fernández que la incluyó en su disco por aquella época la cantante tuvo conflictos con su discográfica que derivaron en la publicación del videoclip Let There Be Love en su cuenta personal de YouTube en lugar de la cuenta oficial de la discográfica pero ese traspié no la detuvo así que siguió participando y haciendo música para películas como los Juegos del Hambre por ejemplo en el 2014 Lady Gaga y Cristina Aguilera cantaron juntas una versión de Do What You Want dejando atrás todos esos rumores de enemistades y de pleitos que tenían entre ellas en febrero de ese mismo año se comprometió con su novio Matt Rutler y tuvo a su hija llamada Summer Rain y con la llegada de su hija se alejó de la música y de la televisión por un tiempo los fans tuvieron que esperar hasta el 2018 que Cristina decidiera sacar su nuevo disco llamado Liberation que fue producido nada más y nada menos que por Kanye West imagínense ustedes porque Kanye tendrá muchas cosas pero es muy bueno en lo que hace contó con colaboraciones como Ty Dollar Zink Demi Lovato y otros raperos que aportaron lo suyo este disco fue uno de los discos más vendidos de la carrera de Cristina Aguilera y además significó su vuelta a los escenarios después de muchísimos años su última gira fue por allá en el 2006 ahora los fans no la pasaron tan bien al saber que esta gira solo iba a ser por los Estados Unidos yo me imagino que Cristina Aguilera con todo esto de tener un bebé nuevo su familia su vida en casa no quería estar viajando por todo el mundo luego en el 2019 se fue a Las Vegas para hacer presentaciones un poco más pequeñitas más discretas que lo que venía haciendo en el resto de su carrera en teatros más pequeños de la ciudad estas presentaciones se llamaron Cristina Aguilera de Experience y tuvo como finalidad generar un vínculo un poco más cercano entre ella y el público y vamos a estar claros no es lo mismo ver a tu artista favorito en un concierto por allá lejísimos que tenerla ahí es muchísimo mejor es totalmente una experiencia al mismo tiempo lanzó The X Tour que fue la tan esperada vuelta de Cristina Aguilera al resto del mundo es decir por fuera de los Estados Unidos los fans tuvieron una larga espera de más de 13 años para ver al artista volver a sus países en esta ocasión Cristina pasó por México Inglaterra Bélgica Francia Holanda Finlandia Rusia y bueno otros países más la gira terminó siendo un super éxito al igual que todas las demás pero luego de tanta espera el mundo necesitaba un poco más de Cristina y se lo hicieron saber así que ella aseguró y se comprometió diciendo que estaba preparando nuevo material e incluso hizo la promesa de un disco en castellano que dejó a los fans de Latinoamérica expectantes y ansiosos por escuchar todo lo que Cristina se trae entre manos y hablando de colaboraciones con latinos hace unas semanas Cristina dio una serie de conciertos a Los Ángeles con el polémico director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Los Ángeles una cosa segura y es que Cristina a sus 40 años es un ícono de la música pop y es una de las cantantes pop más importantes a nivel mundial dejó canciones como Beautiful que son himnos de una generación y estoy segura de que todo lo que haga será interesante y no pasará desapercibido ni por nosotros ni por la historia de la cultura pop y bueno muchachos llegamos al final de este video espero que les haya gustado este video sobre Cristina Aguilera me encantaría que me dejen abajo cuál es su canción favorita de Cristina Aguilera y cuál es su video favorito de Cristina Aguilera porque no tienen por qué ser la misma les recuerdo que me pueden seguir en Instagram como Dani Dos Santos y estoy igual en todas las demás redes sociales recuerden darle like a este video suscribirse al canal darle click a la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba video nuevo y una vez más muchísimas gracias por ver bye bye chau chau